En atención a la Declaratoria de Emergencia Nacional emitida por el Gobierno de la República producto de la alerta sanitaria por el COVID-19, el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad y Dinadeco acordaron flexibilizar los plazos de cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos para las organizaciones de desarrollo creadas al amparo de la Ley 3859 para acceder a los recursos del Fondo por girar. En razón a los principios de lógica, razonabilidad y oportunidad, el Consejo acordó extender el plazo para la presentación de los requisitos establecidos en el número 6 del Reglamento del Artículo 19 de la Ley 3859 sobre desarrollo de la comunidad, fijando como fecha límite el 30 de abril de 2020. Esto implica la suspensión de las asambleas y demás actividades relacionadas según la resolución emitida por Dinadeco. Carlos Andrés Torres, viceministro de Gobernación y Policía y presidente del Consejo, dijo que con este acuerdo se suman a los esfuerzos del Gobierno de la República para evitar un contagio masivo por el coronavirus COVID-19. Con la finalidad de resguardar la salud pública, Dinadeco también instruye a las asociaciones de desarrollo a suspender las asambleas generales convocadas para las próximas fechas. Para evitar un estado de incumplimiento de requisitos generalizados, Dinadeco dispuso que en el caso de la personería jurídica vencía que se extiende la vigencia de la misma al 30 de abril para aquellas organizaciones cuyo vencimiento sea en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 29 de abril de este año. Esto sin detenimiento de futuras medidas que se puedan tomar según la evolución de la emergencia. En aquellos casos donde la organización requiere realizar una asamblea para ratificar el Plan de Trabajo Anual como requisito para recepción de fondos del año 2020, se tendrá por válido la presentación del Plan Bienal de Trabajo, siempre que éste haya sido previamente aprobado por la Asamblea General de Afiliados. En atención a las disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, Dinadeco también le solicita a las organizaciones de desarrollo gestionar el envío de la información pendiente de presentar con sus adjuntos, ya sea por medio correo electrónico o bien a través de la coordinación con el equipo técnico regional previa cita agendada para esos efectos. Dicha información quedará supeditada a la revisión de rigor. El Consejo y Dinadeco le recuerdan al movimiento comunal promover acciones tendientes a prevenir la propagación del COVID-19.